¡Venimos! ¡Que jodió! ¡Urmita time! ¡Muéselo! ¡Enévela! ¡Cinturera! ¡Viene genio de pantera! ¡Que rengue de lucido es! ¡Y si lo vieras! ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone esa bandunera? ¡Pelea, tu vía, donde quiera! ¡A donde quiera de esta manera! ¡Ay, peneame la cura, Ramón! ¡Ay, peneame la cura, Ramón! ¡Ay, peneame la cura, Ramón! ¡Ay, peneame la cura! ¡Ahí me va! ¡Ahí me va! Ay mera brindola meea Ay mera Ay mera brindola meea Ay mera mi Ay merachildren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!